¿Por qué ha venido a apoyar a la figura del alcalde Jadue? Porque Ariel Jadue representa una alternativa democrática real para nuestro país, en primer lugar. En segundo lugar, el construir una política de buen vivir para todos tiene un costo. Y el costo es que los monopolios, las mafias, la comilla, la buena mafia de este gobierno, la buena mafia de este gobierno, fíjate lo que estoy diciendo. Ayer el Consejo... ¿Cómo buena mafia, amigo? ¿Cómo buena mafia? Ayer el Consejo... No hay buena mafia, las mafias son todas malas. Ahora es una mala mafia, entonces. ¿O es una buena mafia? No, pues las mafias son todas malas. Las mafias son todas malas, entonces la mafia del gobierno... ¿Pero por qué usted culpa al gobierno si este es el... La coalición... La fiscalía... ¿No está? La fiscalía... La fiscalía... No, pero la fiscalía es la que ha presentado... Parte de este show. De este tongo. Consejo de Defensa del Estado e Independiente. ¿Lo nombra el gobierno o no? Pero es... Pero con el... Con el... ¿Y Partido Comunista no está en parte del gobierno? Entonces es que hay una connivencia del Parlamento... Ya, pero espérense. Antes del Consejo de Defensa del Estado... Antes de Defensa del Consejo... Están reviviendo la bandera, caballero. No, no podemos conversar. ¿Me ha escuchado? Ya. La bandera. Sí, pues lo estoy escuchando. Espérense. Antes del... Antes de... Pero me ha escuchado. Pero me ha escuchado si no lo podemos hablar, por ejemplo. Tenemos rato. Estamos tranquilos. Roberto Sá, pero ahí está en medio. ¿Su nombre? Gregorio Mondaga. Un gusto. No, lo que yo quiero plantearle es que antes del Consejo de Defensa del Estado... Aquí hay una fiscalía que ha iniciado una investigación. La fiscalía, usted cree... Mirando la cámara. ¿Usted cree que la fiscalía podría tener un afán político de persecución al alcalde? Por supuesto que sí. En toda América Latina, a todos los líderes democráticos, a todas las líderes de izquierda, se les persigue. Lula. Cristina Kirchner. Pero acá estamos en Chile. Bueno, está en América Latina, ¿o no? ¿Usted cree que también es parte de lo mismo? Parte de lo mismo. Eso está absolutamente comprobado. Y cuando hacen lo mismo con una alcaldesa de derecha, como la exalcaldesa Maipú, entonces no hay un sesgo político, hay un sesgo político contra la izquierda y contra la derecha. Ella no tiene un law firm. Ella no tiene... Está dentro de un proceso de guerra jurídica, de un cerco jurídico en contra de una persona. Sí, pero es que eso es lo que yo le digo. Si usted me dice que hay un sesgo político contra la izquierda, si hay un sesgo político contra la izquierda, ¿por qué también ha habido persecuciones contra el exalcalde de Torrealba, de Vitacura, investigado, de derecha, la exalcaldesa Maipú, de derecha? Esos casos jurídicos comprobados. Ya es evidente. Pero acá, en este caso, en este caso, una de las personas hizo una autodenuncia y señala, una de las personas de los laboratorios, el vendedor, él dice, el vendedor... En el estudio sale que es un abogado, que es un vendedor. Se autodenuncia y él dice que el alcalde Jaue le pidió un bono extra, podría ser una coima. Entonces, a lo que yo le estoy preguntando, lo que yo le estoy preguntando es, usted me plantea que aquí hay un sesgo político hacia figuras de izquierda. Entonces, si yo le refuto... No, yo no le estoy preguntando. No, usted me está diciendo, usted me está diciendo que aquí hay un sesgo político hacia la izquierda. Entonces, si yo le refuto y le digo, ¿y cómo hay también persecuciones penales, judiciales, contra figuras de la derecha? Entonces, ¿es una persecución contra todo el espectro político? No, básicamente, en contra de Daniel Jaue, Daniel Jaue es una alternativa democrática. Ya, segundo, ya, el hecho de tener medicamentos al alcance de la población, le afecta directamente, le afecta directamente ya a los monopolios. Y los monopolios, los ocho, las ocho familias, los ocho grupos económicos, no, los ocho grupos económicos, ya, tienen básicamente un impuro interés. Seguir viviendo como están viviendo. Y nosotros no queremos seguir viviendo como estamos viviendo. Daniel Jaue nos representa una alternativa. Nos expuso ideas para abaratar la vida, para mejorar la vida. ¿Qué creen? No, la opinión mía aquí, la verdad, que no vale un poco. Yo creo que lo que hay que esperar es la justicia. Los remedios baratos siempre es importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto.